Y miralo como van, no lo detienen. ¡Gol! Ahí está el gol que buscó. Ahí lo tienen. El título está cerca. Cuánta alegría Fernando en el estadio. Están como locos. Esto es historia. Y Fernando, estas jugadoras normalmente tienen que terminar el gole. La jugada preciosa y la definición exquisita. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ensuciándose por el equipo. Bien. Apetecible avance si lo hace bien. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Riquelme. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ahí llegó justo a tiempo. Y miralo como se va al arco rival. Pero la defensa retoma la posición. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora ¿qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quima. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Enorme la atajada. La pelota se va lejos. Y otra oportunidad de gol que tiene Fernando el equipo contrario. Y la portera. Es un monstruo. No deja pasar ni uno. Esa pelota es buena. Y está para el espate. Ahí está. Y se pusieron entre la espada y la pared. Tenían el título ahí nomás. Y a pesar que todavía quedan partidos por delante. Hoy era el día de festejo. Y la pizarra por ahora. Uno a uno. Le pega el arco. Era muy buena la intención Kemper. El sitio donde quería que esa pelota fuera. Me parece perfecto. Pero no le pegó bien. Buena pelota de la espalda. Ojo. Gran intento sin el resultado que esperaban. Riquelme. Ha recuperado. Muy bien. Valiente. Valiente. Ahí levanta el balón. Alejandro del área. Excelente el quite. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Así como ha sido el trámite de parejo e igualado. Así termina también esta... ¡Suscríbete al canal! y comienza el segundo tiempo nos ponemos las pilas siguen iguales fácil se quitó la marca ha entrado muy bien leal bien pasado este balón acá hay peligro ¡Gol! será, será, será el gol del título puede ser el gol del campeonato este Fernando dijo que podría ser el gol clave en la historia de este club como se respira alegría en este estado el partido por ahora 2 a 1 ahí se viene este avance con grandes posibilidades y la defensa actúa y frena este ataque inminente ¡A volar esa pelota! ¡Pelota al palo! queda poco tiempo quedan menos oportunidades está claro y el protagonista de este partido es el arco paciente trato del balón van buscando la posición ahí se viene la transición a toda velocidad perdieron la pelota y se terminó la contra y consigue dejar la marca atrás ¡entró! ¡Gol! será el gol que confirma el título ¿sabes Fernando? me parece que este es el gol que todos estaban esperando el título está cada vez más cerca ¡No! la verdad que esto es lo que nos gusta cada jugada siempre es un peligro y algunas de ellas terminan en gol y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! se viene el saque de manos ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya! ¡Se estuvo cerca! si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo y llegó a la pelota y le costó mucho puede convertir ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Se queda con el balón de nuevo en su propia área! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Y no queda de otra! ¡Si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota! ¡Acá cantamos gol! ¡Gran bloqueo pero el peligro sigue! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! Filtrando bien el balón por ahí ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Qué bien que han llegado ese balón! ¡Era peligroso! ¡Buena esa barrida! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Guarda que voy a gritar! ¡Entró gol! ¡Gol! ¡Gol! Fijate en la repetición Fernando como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por mí porque estaba muy sentida allá ¡Riquelme! ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Gol! 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 Llega muy bien a reventarla Todo está a favor El viento sopla para que esta embarcación navegue directo al puerto de la Copa Han hecho tan bien durante toda la temporada de este equipo Las cosas que realmente las condiciones de festejar están todas dadas La tribuna ya empezó a festejar ¡Suscríbete! ¡Gol! Prepárense para sacar otra vez Dele está el corner ¡Gracias! 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 ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Les saludamos en vivo y en directo desde el Estadio de Vallecas. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Sin duda alguna, una jornada que produce muchísimo entusiasmo en el público. El primer partido de la temporada. Hoy se inaugura todo para este equipo. Será un encuentro magia y lindo. Será un encuentro beautiful. Señores, olvidémonos de la temporada anterior. Ganaron todo. Subieron de división. Agarraron el título. Pero hoy empieza una nueva etapa. Vamos a ver si el equipo está preparado para esta nueva confrontación. ¡Uh! Le parece a Opsay referí. Se ha quedado muy bien con la pelota. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. ¡Va bien esa pelota! Cortando bien ese balón. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Atentos todos que esto es tiro libre. Y ojo que es temprano. Está superando fácilmente la marca. Ha picado esa pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Pryde que continúa con ventaja. Mientras nosotros continuamos con el partido. Y va sobre el marco. Pésima noticia. Se lo clavó en su propio arco. La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. Corta bien esa pelota. El fútbol te da oportunidades. Hay que aprovecharlo. Así eso quiere hacer el Pride. ¡Viva! ¡Viva! Y llegó a la pelota y le le costó mucho. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Todo el costado es suyo! Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. No se puede andar regalando una pelota así. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Está solo, está solo frente al arco. ¡Hay posibilidad! Ahí se ve claro que la quieren picar. Pero le faltaba una eternidad para que llegue al arco a ella. Avanza firme con el balón. Tienen ganas de remontada. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Estén el mano a mano. Bueno, no podemos decir que lo practicaron entre semana, ¿no? Pero le salió bien todo. ¿Y cuál le queda la cuestión? Que la pelota entra dentro. ¡Ya está! Vamos a ver otra vez ese espacio de peligro por encima de la defensa. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol mar en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. ¡Enorme parador! ¡Esta es una de aquellas para ganar partidos! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Cerca! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Se viene el disparo! Se ha tirado bien, sin complicaciones. ¡Córner que juega en corto! Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Se viene el saque de manos. Interceptando el pase. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! Y no hay mucho para decir de esta jugada. Va a venir el tiro de esquina. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Muy buena la entrada y la pelota es suya. ¡Bien! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Se fue con todo a cortarlo! ¡Recuperan el balón algo pueden hacer! ¡Bien! ¡Bien! No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Pero el pitazo dice que no Que esto no sigue y tiro libre No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas No se puede andar regalando una pelota así A este no lo paran hasta que llega Impresionante lo que acaban de tapar Este guardamento maravilloso Deciden jugar así el tiro de esquina Buena pelota regalada Termina el primer tiempo Y el marcador es una sorpresa Para todos Dante Panzeri Mario decía Fútbol dinámica de lo impensado No imaginábamos que el pequeño Estuviera por encima del grande Ni mucho menos porque Antes del partido todos pensábamos Que iba a ser totalmente diferente Pero se dio vuelta la tortilla ¡Gracias! 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 Nos ponemos las pilas Para salir a la segunda parte El Pride quiere repetir lo hecho En el primer tiempo Para que el resultado sea el mismo Y la ventaja sea suya ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! Toma control de la pelota Y está solo Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡De escuchada la levanta! ¡Cómo hizo patapar esto! ¡Como hizo patapar esto! ¡Filtraron el balón! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Encríble como lo ha hecho! ¡De estos que solo se hacen una vez en la vida! ¡Maravilloso! Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Y por ahora sigue con la pelota. La tira y se hace famoso. ¡Esta es sorpresa, Mario! Tapó una con lo mal que ha atajado hoy. Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrados a un juego tan malo, pero hoy se pasó. No hace falta ver la estadística. La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo de casa que saca bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. ¡Gol! Aprovechando la ventaja en América en el campo. Anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Ahí se quedan con la pelota. Anotan y sin sorprender a nadie. Ha cortado una jugada peligrosa. ¡Gol! Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! Ahí está el maretos. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otra mano, pero igual. La tángela, porque se va lejos. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Bueno, qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada. Qué pena. Se equivoca, mala entrega. Ha tapado muy bien esa pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. A presionar mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, uy, uy. Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia. Y eso le dio con alma a mí. Bien, ahí ese pase filtrado. Interceptando el pase. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Va la pelota a Argi, parece que va a llegar. Se ha cortado la jugada. Cambia la posición de la pelota. Pase bastante peligrosa. Cuidado que puede terminar en gol. Esta parece buena, ojo. Así es como le sacan rédito la ventaja que tienen en el campo. Han sabido sacarle provecho a la situación. Otro gol más, y van ocho ya. Seis y dos la pizarra. Quedan diez minutos por jugar. Escucharon, diez minutos. Y míralo cómo se ve el muchacho, dejando. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Y se anima a darle. Un bombazo atajado. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo. Él abre las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que van a devolver a casa. Y muy asustados, muy asustados porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante. Y un local que prácticamente no existió. Qué oportunidad que tiene el gol dentro del área. Ojo con este pase y ahora... Bien bloqueado eso. Ha recuperado muy bien, valiente. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Esa pelota va cargada de mucho gol. Atentos. Brillante tapadón. Y ahora tiene la posición que... Bueno, ya con la derrota consumada, creo que este cuerpo técnico debe estar evaluando lo que ha pasado. Y me parece abriendo la página del plan B, ¿no? Para una pronta recuperación. Una derrota como esta en el comienzo de la temporada es un trago difícil, de verdad. Según dice Fernando, también se aprenden de los controles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!